¿Todo te va a dejar? ¿Dónde te va a sentar? ¿Todo te va a dejar? ¿Todo te va a traicionar? Pero es gente que le gusta hablar ¿Todo te va a hacer llorar? Eso que me dices ¿Todo te va a abandonar? Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos los seres Que nos amamos porque Dios lo quiere ¿Todo te va a hacer un mar? Es lo que me dices ¿Todo te va a despreciar? Pero es gente que le gusta hablar ¿Todo te va a hacer llorar? ¿Todo te va a abandonar? Pero es gente que le gusta hablar Ellos no saben que somos los seres Que nos amamos porque Dios lo quiere ¿Todo te va a hacer un mar? Es lo que me dices ¿Todo te va a despreciar? Pero es gente que le gusta hablar Pero es gente que le gusta hablar ¿Todo te va a abandonar? ¿Todo te va a abandonar? ¡Vamos!